qué tal mis amigas amigos de youtube estás en fad vídeos y vas a aprender la cápsula con tu amiga fabi cómo están mis suscriptores y suscriptoras gracias por creer mi canal les mando un cordial saludo y un cordial abrazo miren esta cápsula te voy a decir el material que vas a llevar que vas a bueno aquí a adquirir a usarlo van a ser unas tijeras como ésta una aguja y el hilo del color de la camisa de caballero y en este caso a mi esposo se le botó un botón entonces a mano lo puedes coser rapidísimamente de hecho si te fijas este botón tiene cuatro agujeros entonces vas a coserlo primero en cruz primero de un lado luego te vienes en un trayecto del otro en cruz muchas veces para que no se safe el botón verdad es muy importante que esté que hagas esto para que no se le esté botando y tirando el botón a tu esposo a tu hermano a tus hijos a quien a quien tú se lo quieras poner verde el botón pero bueno te ahorras lo que te vaya a cobrar la costurera verdad la modista que tú lo puedes hacer en tu casa acuérdate estás en fad vídeos y estás aprendiendo otra cápsula con tu amiga fabi los invito a que escriban a mi canal soy un corazón rojo de fondo negro suscríbete dale like manda levanta arriba tu comentario entonces acuérdate son es lo que va a utilizar que es la tijera el hilo del color de la camisa la aguja si te cuesta trabajo ubicar el agujerito de la aguja pues ahora hay unos ensartadores verdad muy económicos y muy actuales mis amigas y amigos de youtube bueno acuérdate que lo vas a coser en cruz varias veces y luego lo vas a voltear y le vas a hacer un nudo y es así como puedes tú coser el botón de tu esposo o de tu hermano de tus hijos o enseñarlos a que lo hagan verdad cuando no estés tú bueno acuérdate estuviste en fad vídeos aprende otra cápsula con tu amiga fabi les dice lo mejor que alcancen sus metas ojalá que este noviembre sea venidero diciembre igual que empecen un año productivo con trabajo acuérdense que este diciembre es armonía y paz con tu familia dale el cariño que se merece verdad tu familia y bueno quítense el estrés vivan felices acuérdense que la sonrisa es la terapia del ser humano y nos vemos hasta la próxima cápsula que estén muy bien bye